Juega cortito para Olivera, ataca al conjunto uruguayo, la pelota filtrada de Pajarito Valverde para Baviña Le faltó velocidad a Matías, forcejeó igual, guapea, allá sobre banderín del córner Bien, Matías, y le robó Matías Viña, y va a estar al fondo el 17, centro, tras peligro, ahí está Ronald, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 Uruguayo, Ronald Araujo, apareció el del Barcelona, ese quesaguero que hoy está jugando de lateral Uruguayo otra vez, atacó a una izquierda, qué bien Matías, qué bien Viña, tiembla la bombonera, se sacude la bombonera Es verdad, pero el que no tiembla es Uruguay, saca pecho, se para firme, el equipo del loco Nos vas a volver loco Marcelo, Ronald Araujo la mandó a guardar 41 de la primera mitad, Uruguay 1, Argentina 0, Araujo, el gol Guapeando Matías Viña por izquierda, recupera una pelota, pero gran error en la salida de Argentina Y después un hueco tremendo cuando la pelota pasa delante del área Y Araujo llega por el segundo caño, la manda a guardar Uruguay 1, Argentina 0 Fue otro gol de Sport Mania Se le cae el estadio Roldán en esta, y ahora sale Ventancora, ahí no Moñas, ahí no Rodrigo, la perdiste, y ahora recuperó Valverde a medio Y ahora va Rodrigo con todo el peso, qué pasó, siga, siga Hay que sacarla muchachos, Moñas, ahí no Firuletes para más adelante, para más arriba Y ahora ataca Argentina Estamos en 40 con 40 41 prácticamente, dale, cronómetro pasa Está ganando Uruguay, empuja la bombonera Empuja la gente, el campeón del mundo Pero Uruguay aguanta, pero ahí están los campeones del mundo Del 30, los del 50, los que tienen más Copa América Acá está Uruguay Los de las Copa América, los ganadores Esos que muchas veces No subestiman, bueno, acá está la sangre charrúa Acá está Uruguay Y hasta ahí lo espera, hasta el semicírculo Va Argentina y la roba Y va Uruguay con la recarga, y la pelota para Darwin Y lo canto, y lo canto, y lo canto Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Gol, 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 gol Gol, 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 gol El primer tiempo no pudo ser. Pero esta te tenía fe. El del Liverpool. Qué eliminatoria. Hoy con la Elci 9. Porque le dejaste la 9 al crack. Darwin Núñez hace callar la bombonera. 42 minutos. Usted lo vive por la 33. Lo vive por el equipo de Sport Mania. Uruguay 2 en la bombonera. Uruguay baja. Uruguay voltea al campeón del mundo. Darwin Núñez. Uruguay 2. Argentina 0. Manual del contragolpe. Recuperaron al borde de nuestra área. La pelota para Adela Cruz. Que habilitó brillante. Un movimiento de cuerpo de Núñez. Imponente. Golazo uruguayo. Ganamos 2 a 0. Fue otro gol de Sport Mania. Y Adela Cruz a una mano. 49 minutos. 49.20 prácticamente de 50. Va a ganar Uruguay. Va a ganar el conjunto charrúa. Ahí está el Dibu Martínez. El Dibu Martínez con la pelota vino al centro. La peina. El jugador número 8 que es Marcos Acuña. Va a Argentina nuevamente por adentro. 49 y medio de 50. 30 segundos. Va Messi. Va a Leonella. Toca adentro. Bien. 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 Así te quiero. Sebastián Cáceres. Robó y tocó. Y allá. Allá va a peor. Un hombre charrúa. Otra vez la pelota del Dibu. 49.40. 49.45. Ahora esperamos el final. Esperamos el final en la bombonera. Va a ganar Uruguay. Va a ganar Uruguay la piel de gallina. El pueblo futbolero pendiente. Está Uruguay. Dale Roldán. Dale Roldán. Termina Uruguay. Uruguay. Uruguay no más. Uruguay que no ni no. Uruguay no más. Florida que no ni no. Uruguay en la bombonera. Uruguay ganó la bombonera. Se terminó. Se terminó la historia. Dice que hasta acá. Hasta acá llegaron. Uruguay gana por primera vez. Uruguay gana por primera vez en tierras argentinas. Uruguay sacó boleto. Uruguay se paró firme. Uruguay guapió. Uruguay respetó al rival. Uruguay ganó de la mano de Marcelo Bielsa. Día histórico. Anoten. Anoten. 16 de noviembre del año 2023. CWB 33. La nueva radio presente con Sport Mania. El equipo deportivo. El día que Uruguay vence 2 a 0. El conjunto de Argentina. Al campeón del mundo. En la mismísima. En la mismísima bombonera. Uruguay vuelve a ganar. Hace poco. Le ganamos Brasil. Luego de 23 años. Y también estuvo presente la 33. Palabras de agradecimiento. Me pongo. Me pongo con la piel. Con todos los que están sintonizando la 33. Y esta alegría enorme va para todos ellos. Para todos ellos. La 33 le brinda este pequeño. Este humilde homenaje. Porque no tengo duda de que los que están del otro lado del receptor. Están disfrutando. Están vibrando con esta transmisión. Uruguay que no ni no. Profe. Uruguay 2. Argentina a 0. Argentina a 0. Vibrante del relato. Partido trabajado. Partido trabajado. No hay que olvidarse de Bielsa. Técnico bicho. Técnico bicho. Que fue importantísimo en esto. ¿Verdad? En cada pieza de este rompecabezas. Este equipo. Luis Alvaro Roja. Ganó Uruguay. Ganó Uruguay. Creo que en todo lo que es el juego. Los 90 minutos. Creo que Uruguay presionó cuando tuvo que hacerlo. Contragolpeó. Hizo un gran trabajo de contragolpe. La pelota la tenía Argentina. Pero no lo dejaba jugar Uruguay. No lo dejaba llegar a nuestro arco. Gran victoria Uruguaya. Y la nueva radio Florida FM 88.7. Como no podía ser de otra manera. Presente en este resultado histórico. Marcelo, felicitaciones. Por ese gran trabajo tuyo desde Argentina. Trabajo de todo el equipo de Espermanía. Que comenzó de 19.30 al aire. ¿Verdad? Que hace días. Hace días estamos probando equipamiento. Hace días estamos con todos los detalles. Con toda la logística. Y por supuesto. Hay que agradecer sin duda. Porque sin el apoyo de la dirección de la radio. Esto sería imposible. Así que el agradecimiento para todos. Que en el cierre por supuesto vamos a estar detallando. Allá está Uruguay. En la mitad del terreno. Bueno, festejando Sebastián Jiménez. Las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones. No hemos visto. No hemos visto a este Uruguay sacando pecho. Cada vez que juega en este caso de eliminatorias afuera. Frente a Argentina. Primera vez por supuesto. Pero Uruguay ganó, Seba. Uruguay ganó afuera. Se dio Marcelo y hace historia. Marcelo Bielsa demostrando nuevamente ser un técnico de jerarquía. Y pegando en los momentos justos Uruguay. Al cabo del primer tiempo. Y sobre el final del segundo tiempo. Para enmudecer la bombonera. Y para traer tu gran relato. El gran trabajo que hizo toda la SW33. En la nueva radio. Y es por manía. Muy bien. Ahí se saludan por supuesto los protagonistas. Creo que habla Leónel Messi para los medios. Por allí. Nosotros vamos a ir cerrando desde acá. Porque por supuesto. Si viene la conferencia de prensa. Van a cerrar los compañeros. Los mismos compañeros que comenzaron la transmisión. La van a cerrar porque se lo merecen. Porque la verdad. Esto es un equipo como digo siempre. Porque acá no es uno. Acá a uno le tocó venir. Queríamos venir con más compañeros. Pero lamentablemente no tuvimos acreditación para todos. Y esto es un equipo. Y esto es un equipo. Y eso es de las cosas que a uno nos pone más contentos. Más allá que hoy tocó venir. Y que quedamos en la historia. Como equipo deportivo. La radio. Que nuevamente queda en la historia. Pero bueno. Esto es un trabajo grupal. No hay nada individual. Los colectivos por delante de todos. Se va Uruguay. El chino Rocher. De las grandes figuras. Por supuesto. La va a destacar nuestro comentarista. También Luis Albornoz. También. Bueno. Lo que corrió Pelistri. Lo que fue Darwin Núñez. Enredado. Pero bueno. Cuando nos enojamos. En esa de la primera mitad. Que definió y erró mano a mano. Bueno. La mandó a guardar en el complemento. Demostrando que por algo está en el Liverpool. Luis Suárez. Que saluda por ahí. Referente. El mejor sin dudas. De todos los tiempos. El mejor delantero. Que no tengo dudas. De que contra Bolivia. Va a jugar. Y algo más. Va a mojar también. Tengo la sensación Luis Suárez. Pero bueno. Para eso falta mucho. Hay que disfrutar de esto. No se da todos los días. ¿Qué se va a dar todos los días? Si Uruguay. Es la primera vez que gana en Argentina. El martes vamos a estar del estadio Centenario. Para ese partido. Para la sexta jornada de eliminatorias. Bueno. Aplausos para Araujo. Hay un propio argentino. Saluda a Ronald Araujo. Así que bueno. Vamos a ir cerrando desde acá. Desde La Bombonera. En un día histórico. Realmente muy pero muy felices. Por esta transmisión. Que aparte sabemos. Por el apoyo. Por los mensajes de toda la gente. De los amigos. Que salió brillante. En cuanto a calidad. Que eso es lo más importante. Nosotros somos muy cosquillosos en eso. Trabajamos para que salga bien. Porque no vale la pena. Venir hasta acá. Y que la transmisión salga ahí. Con dificultades técnicas. Que a veces escapan. Obviamente. Pero bueno. Salimos como queremos. Salimos como queríamos. Así que eso también nos llena de orgullo. Saludos grandes para mi familia. Sin dudas. Para mi señora. Para Ana. Para Mateo. Que también. Mateo vino con. Como se dice. Un pan bajo de brazos. Porque ha dado resultados increíbles. Vino con una racha bárbara. Así que bueno. Saludos grandes para ellos. Para mis padres. Que están nerviosos. Por supuesto. Expectante del retorno. Mañana vamos a estar por ahí. Por Colonia. Seguramente. En horas de la tarde. Por Florida. Para festejar nuestro nomástico también. Así que. Saludos. Y agradecimiento enorme. Para todos los que nos escribieron. Jorge Gatti. Que anduvo por acá. Hoy dándonos una mano. Guiándonos en Buenos Aires. Todo algo nuevo para nosotros. Algo gigante. Que bueno. Estábamos como sapos de otro pozo. Sin dudas. Acá. Bastante perdidos. Así que para todas esa gente. Para todos los que nos dijeron. Anda. Dale. Animate. Prende el cartucho. Bueno. También para ellos. Para los compañeros de la 33. Para todos. Para Flavia. Que es la que comenzó con el trámite. Con un papeleo. Hasta la dirección de la radio. Y sin dudas. El apoyo enorme de Rubel Mario del Castillo. Que es un hombre de fútbol. Que él sabe lo que es esto. Que lo vivió. Que también trajo glorias a nuestro fútbol. Tanto a nivel internacional como local. Por supuesto. Para acá.